El increíble mundo de Gonval2002 presenta Tras mi familia están en una oficina, yo voy a inventar a NARAPA Jajajajajaja Yyyyyyyyyyyyyyy Y me hace cosquillas el cronador de personas wow a ver quién saldrá miren es narapa el rapero la soy narapa bien ahí estás eres tu narapa eres mi mejor amigo yo también eres mi mejor amigo vámonos narapa a casa para cómo te atreves a inventar a narapa ya es suficiente los dos están castigados 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 por 8 meses y vayan sea su cuarto puerco